Es Kevin. Enriqui. Enriqui, ahora sí. Así le sí. Simón, Simón. Ya, emberraza. Ya, se me ha acabado porque no se anden con esas cosas. Están diciendo que soy yo, voten por mí. Si no soy yo, es Kevin, güey. Así de fácil. ¿Y por qué yo? ¿Por qué tengo que ser yo? No, estás culpando sin saber, güey. Estás culpando sin saber. Siempre, siempre, güey. No, siempre, siempre. Sí, es el esquí. Nada, le toca al Tavo de ser impostor. No, hombre. Yo no voté por Kevin. Yo no voté por nadie. Yo tampoco. Es que si quieres, como quiera. Ahí te sale el peinón, güey. Ey, mon. Hoy, es el Tavo. Es el Tavo, es el Tavo. Es el Tavo, ya lo votamos. Sí, es el Tavo. Ya no soy. Para mí, que es el Vico. El Kevin anda, güey. Créanme, como dijo la vieja. Créanme. Créanme. Alguien que vaya al otro. El Oxígeno. Ahí está. Daniel me dio. Es Kevin, güey. Ya Kevin no lo vi, Daniel tampoco. No sé, Vico. No, el Kevin hizo Tavo. Tavo con ustedes tres. No, hombre. Me cagan los que se tienen que descargar. Yo ya hice eso. Son los más tardados. Ya no puedo presionar el botón. Yo sospecho de que, ingüe, Kevin habla. Mira, mira. Vas a botar el Oxígeno, mira. O si no, la luz, mira. Mira, mira. Comunicaciones, mira. Mira, mira. Al rector, al rector. Ahora más falta uno de tareas. Sí, nos va a cortar. Son las de tareas. ¿Qué les dije? La luz. Me sale reportar un cuerpo, pero no sé ni quién está aquí. Ya sé, a mí también. A ver. El bistec estaba conmigo. Bueno, no reporté yo reportar bistec. Pero. ¿A mí qué es Kevin, güey? Yo estaba ahí en electricidad, güey. Ah, por eso. ¿Qué es eso? No, güey. Ahí está el cuerpo, güey. Güey, por ahí están todos, güey. Estábamos ahí todos prendiendo la luz, güey. O sea, no manches. Ya está, ya está. Ya está en el cuerpo cuando llegué y el bistec llegó conmigo, güey. Lo alcanzé. Nada, güey. No, pero el bistec cortó primero. El bistec cortó primero. Exactamente, güey. Pues claro, pues porque lo vi. Quién entra primero, güey. Ya nos ha explicado eso. El bistec y yo, el bistec y yo llegamos al mismo tiempo, güey. Y yo le dije, güey, me sale reportar un cuerpo, pero no lo nada. Y lo respondió. Y el vico ya estábamos juntos, güey. Estábamos juntos, güey. Estábamos juntos, güey. Estábamos juntos, güey. Estábamos juntos juntos, güey. Es el vico. Daniel ya ha aplicado esa mata y reportar. Exactamente. Pero iba guiando conmigo. Porque te vio que el vio primero, 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 güey. Llegué primero, güey. Pero sí o no, Daniel se te pegó. ¿Cómo que se me pegó? Sí, en el último tramo. Él venía atrás, yo voy a votar porque el vio. Yo voy por Ricky, güey. Está liándose ahí con Daniel, güey. Ay, la vico. Ya ganamos, mira. Mira, mira. Ay, la vico que es Daniel. Ah, no, ma. Es el Kevin que les dije, güey. ¿Qué les dije, güey? ¿Por qué voy a ser yo? No, no tienes que arreglar esto primero, pa. Ya la arreglé. El único que no está es Kevin. El único que no está es Kevin. Sí, 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 sí. Corre, corre. ¡Córrele, güey! ¡Córrele! ¡Córrele! A ver, ¿por qué dices que soy yo? ¿Por qué dices que soy yo, güey? ¿Por qué dices que soy yo? Está sudando, güey. Porque se me hace la puerta y aquí ya está la felicidad. Ya, güey. Ya, ya, es claro que, güey. No te quemaste. ¡Ida, ida, ida, ida! No soy yo, güey. El viste que estás reporte y reporte, güey. Oye, oye, gira. Oye, mi ojo de tigre. Y ahí hay por Wiku por sin las dudas, güey. Pero yo sabía que era Kevin. Desde que entramos al juego, yo sabía que era pinche que vino. Porque Kevin siempre se ha matado. Sí, tengo y luz, güey. No es cierto, güey. Dale, raza, dale, raza. Ok, amigos. Bueno, nos tocó usar el impostor contra mis amigos. Entonces vamos a realizar las tareas. Y la puntaria me va a matar ya. Vamos a hacer estas tareas. Que piensen que estamos haciendo tareas. Perfecto. Vamos a seguir caminando. ¡Aleluya! 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 Es el tabo. Es el tabo. Me atreve la rienda de Riki, güey. Me creen, Riki. Es el tabo. ¡No, chaval! ¿No se dan cuenta que nada más de cualquiera Riki? Sí, nomás, está más hasta Sakuza y Sakuza y Sakuza y Sakuza, Riki, ya. A ver. No, por nada más presiona el botón de mamón para que no maten a todos. No, no manches. Mira. Es mejor así, güey. Porque así regados ya no sabe dónde está el otro, güey. Es mejor así. Vamos a votar por ti, güey. Vamos a acabar las tareas. Si viste algo, pues ahí. Yo ya tengo mis tareas. Yo ya tengo mis tareas. Yo ya tengo mis tareas. Podemos ir juntos, güey. Mira, Elvis ya votó, güey. Yo ya tengo mis tareas, güey. Entonces, yo puedo seguir a alguien más para que si lo matan, yo estaré testigo, güey. Yo ya acabé mis tareas, güey. Sí, güey. Porque Riki ya acabó. Yo también ya las acabé, güey. Ya, vota por Skim. Vota por Skim. Skype. Vota por Skim. Sí, qué pedo. Ah, qué pedo. Es el Elvis, ¿no, güey? En mi ojo de tigre, para van a ver. Si quieren votar por mí, pero ya perdieron. No, hombre. ¡Vamos la tarea, güey! Voy a acabar las mías. Faltan cinco. ¡Váralo! 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 ¡No me tostan aquí! ¡No me salvo a la bolada! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Viva! ¿Quién falta? ¡Qué tabo! ¡Qué güey! ¡Vamos hablando en el oxígeno! ¡Oye! ¡Vámonos! Amigos, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si fue así, los invito a suscribirse a mi canal. Que me sigan en mis redes sociales. Que les voy a dejar aquí en la descripción. Y, pues bueno. Gracias por ver este video y compartir. Esta vez no lo logramos. No pudimos ganarle como impostor a nuestros amigos. Pero bueno. Quédense en los próximos videos. Acompáñenme en los siguientes videos. Para ver si puedo ganarles. Para ver si puedo ganar como impostor. O como tripulante a mis amigos. Espero que esto les haya gustado bastante. Y, pues nada. ¡Nos vemos a la próxima! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!